Los ensayos clínicos son una alternativa para los pacientes, sobre todo para los que no responden a tratamientos estándar. Un ensayo clínico es una oportunidad única para acceder a medicamentos que pueden cambiar el rumbo de la enfermedad. El proceso de un ensayo clínico consta de cuatro fases, desde la búsqueda de datos y la investigación de su eficacia hasta la verificación en miles de pacientes. En los ensayos fase 1 comprobamos la seguridad del medicamento en humanos. El estudio se puede realizar con voluntarios, con buen estado de salud y que no presentan la enfermedad contra la que estamos luchando, pero también con pacientes que no tendrían otras opciones terapéuticas y en los que se busca la seguridad esperada después de los estudios con animales. En los fase 2 el medicamento se administra un número limitado de pacientes que padecen la enfermedad. Gracias a estos pacientes obtenemos datos iniciales de eficacia y comprobamos la seguridad del medicamento. En la fase 3 el número de pacientes a los que se administra el nuevo fármaco es mucho mayor y suelen compararse con otras opciones terapéuticas que ya teníamos. Ahora se obtiene suficiente información para comprobar que el medicamento es seguro y efectivo y con estos datos las autoridades regulatorias podrían permitir su salida al mercado. Por último los ensayos fase 4 porque la investigación no termina con la comercialización del medicamento. Hay que medir sus efectos a largo plazo y valorar si pueden ser útiles en otras enfermedades. Evaluar un medicamento es un camino largo y complejo. En la clínica de la Universidad de Navarra nuestros profesionales trabajan cada día por continuar generando conocimiento y poder cambiar el rumbo de las enfermedades y todos son esenciales en este proceso. Un nuevo medicamento necesita la participación de muchos pacientes para saber si es eficaz lo que en un futuro podrá ayudar a otros a combatir la enfermedad. Casi todos los tratamientos que hoy curan enfermedades han sido el resultado directo de la investigación clínica. Los ensayos clínicos abren una puerta a la esperanza por eso si le ofrecen participar no lo dude pues su médico busca en todo momento lo mejor para usted.